Con el lema, para que no te pase víctimas de inseguridad, se movilizan para pedir nuevas leyes. Dammificados y familiares de víctimas de violencia y tragedias como Cromañón y Once, se juntarán en el Congreso. Lo que van a pedir, lo que van a reclamar son normas que los protejan y que prevengan futuros delitos. Más que nada que otros no sufran lo que ellos padecen. Participan las Madres del Dolor, las víctimas de la tragedia de Once, de Cromañón, los familiares de Ángeles Rawson y de José Luis Cabezas. Y se reúnen por primera vez frente al Congreso de la Nación, en reclamo de leyes que den asistencia a las víctimas y que prevengan futuros hechos de violencia. Ya llevan presentados más de 50 proyectos de ley que se van cayendo por falta de tratamiento. Claro, pierden estado parlamentario y la convocatoria esta vez es para el 11 de octubre a las 18 horas allí en el Congreso. Una convocatoria que parte de tantas víctimas, de tantas familias con tanto dolor, en contra de nadie, sino a favor de que la Argentina en esto que es el dolor cotidiano, de otra tragedia, de otra familia sufriendo, se termine. Es un mensaje al Estado, ¿no? A todos los que integran el Estado. A nadie especial, pero miramos a todos. No queremos que ocurra más. Nadie quiere más de lo mismo, todo el mundo quiere realmente que no vuelvan a pasar situaciones evitables. Esta muerte injusta, estas muertes tempranas, estas muertes que son absurdas porque realmente podrían haberse evitado. No podía faltar...